Con tu voz en el teléfono y una lágrima por mi mejilla Buscas palabras que no lastimen tanto a mi corazón Nunca pensé hubiera una razón para poder perderte Y me equivoqué, lo nuestro se termina y esta vez para siempre, esta vez para siempre Porque alguien que vivió en tu pasado ha regresado y me ha robado tu amor Porque alguien regresó de tu pasado y ha demostrado que su amor no murió Y te ha convencido de su amor con un beso Él volvió de tu pasado y te dejó de mí Nunca pensé hubiera una razón para poder perderte Me equivoqué, lo nuestro se termina y esta vez para siempre, esta vez para siempre Porque alguien que vivió en tu pasado ha regresado y me ha robado tu amor Porque alguien regresó de tu pasado y ha demostrado que su amor no murió Porque alguien que vivió en tu pasado ha regresado y me ha robado tu amor Porque alguien regresó de tu pasado y ha demostrado que su amor no murió Y te ha convencido y te ha convencido de su amor con un beso Él volvió de tu pasado y te alejó de mí 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 Gracias por ver el video